y bueno, en la Juventud hoy lo que vamos a ver son definiciones de estado termodinámico entonces comencemos acá la termodinámica supongo que ustedes han ido a la clase del INGE el INGE lo que hace es explicar toda la parte teórica pero la parte práctica debemos verlo acá conmigo en la Juventud entonces acá, ¿qué es lo que se va a ver por concepto básico de termodinámica? sé que la termodinámica estudia el calor y trabajo que producen los sistemas termodinámicos, ese es más que todo el principal concepto, que es termodinámica estudia calor y trabajo ahora en la parte de acá, en toda la materia vamos a ver dos tipos de sistemas sistema cerrado, que se encuentra acá y sistema abierto el primer parcial siempre es sistema cerrado ya el segundo es una mezcla de sistema cerrado o abierto, depende, pero siempre el primer parcial es sistema cerrado así que hagamos énfasis a lo que es un sistema cerrado acá pongo el ejemplo más típico ¿qué tenemos acá en sistema cerrado? es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior ¿a qué hago referencia con eso? es decir, que la masa se encuentra ¿dónde? la masa se encuentra siempre acá dentro del sistema puede que eso se caliente, se enfríe pero la masa siempre queda dentro en una parte la masa sale por acá tampoco la masa entra o sea, este es un sistema cerrado porque la masa nunca puede cambiarnos o sea, la masa total es decir, que la masa siempre se queda dentro del sistema que estamos marcando ese es como principal concepto después, ¿qué más podemos decir aparte? pero este llega a intercambiar energía en forma de calor o trabajo acá hago referencia que a este sistema acá se lo puede calentar o se lo puede enfriar entonces acá se lo puede que caliente o puede que enfría puede que haya un trabajo positivo o un trabajo negativo depende si es una compresión o expansión la cosa es que el sistema cerrado lo principal lo que dice el enunciado es cerrado no intercambia masa con el medio exterior es lo principal que ustedes deben saber que la masa total siempre va a ser constante puede que la masa cambie de fase pero nunca la masa sale ni entra en el sistema cerrado acá veamos lo que es el sistema abierto es muy diferente a lo que es el cerrado sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior como fuera acá el ejemplo la masa puede entrar por acá tanto puede salir por la parte acá o sea que acá es un sistema abierto la masa entra la masa sale y también el acá puede intercambiar lo que es calor y trabajo entonces sistema cerrado la masa es constante la masa total la masa no intercambia con el medio exterior sistema abierto la masa se intercambia con el medio exterior ese es como principal concepto que ustedes deben saber que el INGE siempre lo recalca sistema cerrado masa constante ahora veamos acá lo que son los tipos de variables tenemos acá lo que son las variables intensivas ¿por qué llamo variable intensiva? porque esta variable no depende de la cantidad de materia o masa es decir cuando yo hablo acá de variable intensiva esta variable acá no depende de la masa puede que tenga una masa alta o una masa poca o sea no importa la cantidad de masa que haya acá no importa ¿y cuáles son esas variables? la presión que se lo denomina con la P chiquita la temperatura con la T grande y el volumen específico con la P chica esas son acá las variables intensivas veamos que es una variable extensiva una variable extensiva es aquella variable que sí depende de la cantidad de materia o masa entonces acá en la variable extensiva ¿qué tengo? el volumen total y la masa entonces es sencillo siempre que hagamos definición de estado o siempre que hagamos cualquier examen siempre debo tener dos variables intensivas para poder resolver el examen siempre dos variables entonces eso tenganlo en cuenta variable intensiva no depende de la masa variable intensiva depende de la masa nada más y con esto damos lo que siempre es importante el primer estado termodinámico acá la termodinámica diría que esta ayudantía es la más importante para la primera presión ¿por qué la más importante? porque si ustedes no saben cómo manejar la tabla no saben cómo definir un estado termodinámico créanme que para el parcial usted va a estar en blanco y el examen solamente es manejo de tabla y pura fórmula una fórmula si ustedes manejan bien la tabla lo demás es exactamente mecánico así que acá hagamos lo que es el primer ejemplo acá el primer estado se llama líquido super enfriado ¿cómo es la brevia? l.s.e acá cómo sé cuándo es líquido super enfriado cómo puedo saber siempre que tenga dos variables la presión y qué más parte y la temperatura cuando yo tenga lo que son estas dos variables acá P y T siempre que tenga esta variable de presión y temperatura ¿qué debo hacer acá? yo debo verificarlo yo no puedo decir así ah el líquido super enfriado yo siempre debo verificar entonces si tengo P y tengo T voy a verificar ¿con qué lo voy a verificar? con esta condición de acá que me dice que la T del estado termodinámico debe ser menor a la T de saturación si esto acá cumple automáticamente yo sé que me encuentro en líquido super enfriado entonces siempre que cumpla eso yo me encuentro en líquido super enfriado ¿no? y bueno si me encuentro en líquido super enfriado ¿qué es lo que hago? ¿qué debo hacer acá? ah bueno yo debo entrar a tabla ¿con qué? debo entrar a tabla con la temperatura y saco los demás datos termodinámicos así de sencillo ¿no? entonces con este con este pequeño concepto de acá hagamos un ejemplo de cómo saca la tabla ¿no? no se olviden que el líquido super enfriado fue la condición acá que la temperatura debe ser menor a la T de saturación debo tener P y T y debo entrar a tabla con la T conecto acá entonces empecemos hagamos el primer ejemplo bueno acá está más o menos más detallado esto cabe taparlo acá el líquido super enfriado también es conocido como líquido comprimido si ustedes son repitentes de otro docente o han leído algún otro libro algunos lo llaman líquido comprimido que es lo mismo ¿no? el líquido super enfriado es lo mismo que el líquido comprimido ¿no? por lo tanto acá el líquido super enfriado ¿qué tengo acá? dijimos que la condición ¿cuál es? la condición acá es que debe ser menor a la T de saturación esa como principal condición una vez que yo tenga eso ¿qué es lo que hago acá? yo entro a tabla ¿con qué? con la temperatura ¿no? muy bien entro con la T ¿y cómo saco las demás variables? fácil y sencillo ¿no? el volumen específico ¿a qué es igual? al volumen específico ¿el? del líquido ¿no? el tema acá energía interna ¿a qué es igual? a energía interna ¿el? del líquido ¿no? entalpía ¿a qué es igual? a entalpía de líquido y entropía ¿a qué es igual? a entropía de líquido con esto hagamos el primer ejemplo por lo tanto acá veamos acá el primer ejemplo ¿qué tengo acá? muy bien tengo como dice la P la presión y la temperatura ¿no? tengo presión y tengo temperatura muy bien tengo esas dos variables entonces yo acá ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que decíamos acá? si tengo P y T debe cumplir esta condición de acá esto debe cumplir primero entonces verifiquemos ¿no? para eso ¿qué es lo que hago acá? yo voy a entrar ¿con qué? voy a entrar con la presión a tabla entro con presión voy a colocarla así entro con esta presión ¿y qué saco acá? acá lo que yo saco es la T de saturación así que acá pongamos temperatura de saturación ¿no? temperatura de saturación y acá no sé cuánto vale entonces hasta acá como tengo la presión ¿qué es lo que hago acá? voy a ocupar la tabla la tabla que les pasé ¿no? le presento acá lo que es la tabla de saturación acá tengo dos tablas la tabla 242 que va en función ¿a qué? a la tabla de presión y aparte yo tengo lo que es la tabla 241 que se encuentra acá tabla 241 que va en función ¿a qué? va en función a la temperatura ¿no? así que acá es indiferente ustedes pueden ocupar ya sea la tabla 242 o la tabla 231 al INGE acá eso que sea exacto no al INGE lo que califica acá es cómo ustedes lo están interpretando no todo va a estar con la tabla ¿no? cada uno tiene de cómo interpretar el problema y cómo sacarlo ¿no? entonces acá lo que yo voy a hacer es la siguiente ¿no? como tengo una presión ¿de cuánto? de 1.033 muy bien pongo acá esa tabla 242 ¿qué tengo acá? tengo acá lo que es la presión perfecto y tengo acá ¿en qué unidad? kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y lo tengo acá lo que es en PSI ¿no? pero lo que yo sí me ocupo acá es kilogramos fuerza entonces acá entro con esta presión acá y esto acá ¿qué se llama? la T de saturación ¿no? acá este bueno esto acá se llama lo que es la T de saturación ¿en qué está medida esta T? en grados centígrados entonces ahora hagamos lo siguiente busquemos la presión ¿de cuánto? de 1.033 voy buscando acá y acá ¿qué es lo que pillo? presión de 1.033 perfecto entonces ¿qué lo que hago acá? voy a sacar lo que es la T que se encuentra por acá muy bien ustedes su tabla deben rayarla hurgarla con lapicero con lápiz o sea mientras ustedes más manejen su tabla van a saber cómo es de sencillo ocuparla ¿no? lo que hice acá fue busco mi tabla agarro lo que es la presión de 1.033 y lo marco ¿no? por lo tanto acá voy a colocarlo en la diapositiva ya ahí ¿qué es lo que sé? sé que la T de saturación ¿cuánto vale? 100,01 grados centígrados ¿qué pongo acá? T de 100,01 grados centígrados perfecto entonces ahora ¿qué es lo que hago? voy a ver si cumple la condición o no cumple ¿no? ¿cuál es la condición? la T debe ser menor a la saturación veamos si cumple o no cumple me fijo acá 38 ¿será que es mayor a 100? no es mayor ¿no? entonces acá ¿qué sería? 38 es menor a 100 ¿no? ¿qué digo acá? que la temperatura 1 es menor a la saturación como esto acá está cumpliendo ¿yo en qué estado me encuentro acá? ¿cuál es mi estado termodinámico? se llama lo que es líquido sub enfriado ¿no? o comprimido ¿no? entonces acá lo que hago es colocar coloco acá líquido subenfriado l.s.e y ahí ya está ya estuvo ¿no? entonces ¿qué es lo que dije? si yo me encuentro en líquido subenfriado ¿con qué entro a tabla? ¿cómo entraba a tabla? ¿con qué variable? entraba con la temperatura ¿no? y sacaba acá volumen específico energía interna entalpía y entropía ¿no? entonces ahora lo que hago acá es entrar con esta con esta variable acá voy a entrar a tabla y saquemos lo siguiente entro con temperatura y acá voy a sacar lo que son la variable de más que todo acá volumen específico y energía interna ¿no? entonces acá digamos lo siguiente acá digo que el volumen específico uno aquí es igual dijimos acá siempre que me encuentro en líquido subenfriado volumen específico uno es igual al volumen de líquido entonces acá pongo lo siguiente volumen específico es igual al volumen de líquido muy bien hago lo mismo acá pero que es para energía interna ¿no? pongo acá energía interna número uno es igual a energía interna de líquido ¿no? y si usted quiere entalpía o entropía pongo acá entalpía es igual a la entalpía líquido entonces con esto saquemos tabla lo que estamos buscando voy a tabla con 38 y bueno como le dije acá hay dos tablas la tabla 242 y 241 acá hay dos caminos que ustedes cuento ¿cuál es el primer camino? el primer acá es la siguiente digo voy con la T voy con esta tabla acá y justamente en la parte de acá voy a buscar 38 coma ¿cuánto? coma 75 entonces acá lo que hago es buscar busco acá y tengo acá lo que es 38 o sea está muy cercano eso una opción es esa que yo diga bueno yo voy con esta tabla y saco lo que es el volumen específico algo ahí esa es una forma que ustedes pueden hacer que está bien no es que esté mal y así ustedes pueden sacar lo que es volumen específico entalpía y entropía ahí sacan lo que es entalpía y ahí bueno ese es una forma que ustedes pueden hacer acá que se encuentra el volumen específico del líquido acá la entalpía del líquido pero ¿cuál es lo malo esto? digamos que yo hago eso entro con 38 saco volumen específico saco acá lo que es entalpía acá no tengo lo que es energía interna o sea no tengo ¿se dan cuenta? no hay energía interna entonces un camino es el acá entrar con esto ¿cuál es el otro camino? que yo vaya acá a la tabla 242 y en vez de entrar con presión ¿con qué voy a entrar? que entre con la teno así que acá ponemos sin color es decir que yo vaya con esta temperatura acá y acá busque lo que es 38.75 esa es la otra opción que hay entonces acá con esto yo que encuentro acá el volumen específico líquido y aparte ¿qué es lo que encuentro? encuentro lo que es acá entalpía líquido y aparte ¿qué es lo que encuentro? energía interna ¿de qué? de líquido ¿no? ¿se dan cuenta? entonces como les decía esas dos formas son cómo pueden hacerlo ustedes ambos son correctos entrar con 38 la tabla 241 o entrar con 38.75 la tabla 242 entonces acá lo que hago es lo que más me conviene a mí ¿qué me conviene a mí? me conviene a mí encontrar energía interna porque siempre que hablemos de lo que es el sistema cerrado siempre voy a ocupar lo que es energía interna para lo que es el tema del calor así que yo acá voy a hacer ocupar la tabla 242 entro con 38.75 y saco de tabla así que acá hagámoslo siguiente ¿no? esto acá a ver algo ahí volumen específico acá lo que es entalpía y lo que es energía interna y esto acá pongamos a la diaposición a ver esto acá algo ahí y esto algo acá ya y pongamos justamente acá a la diaposición que se encuentra un poco más por abajo esto más por acá y después esto acá y bueno entonces acá ¿qué es lo que digo? ¿de cuánto es volumen específico líquido? 0,00108 ¿no? pongo acá 0,00108 ¿y cuál es su unidad? la unidad que se encuentra esto es metros cúbicos de cada kilogramos acá dice la unidad metros cúbicos de cada kilogramos a ver donde está ustedes pueden ser su unidad de esta forma acá está su respectiva unidad metros cúbicos sobre cada kilogramos kilocal sobre cada kilogramos y kilocal sobre cada kilogramos esa es la unidad ¿no? entonces pongamos acá su respectiva unidad acá pongamos metros cúbicos sobre cada kilogramos muy bien en la parte de abajo colgamos energía interna ¿cuánto energía interna? energía interna líquido 38,72 pongo acá 38,72 y coloco su respectiva unidad que es kilocal sobre cada kilogramos y acá pongo lo que es kilocal sobre cada kilogramos y por último acá pongo lo que es el tema de de entalpía a ver estamos por acá y ¿de cuánto de la entalpía? 38,72 la misma que en el interno así que acá hago lo mismo esto de acá voy a copiarlo y lo voy a colocar por la parte de acá y bueno eso es lo que sacamos de tabla hasta acá ¿alguna duda sobre esto? ¿de cómo definir un estado termodinámico o de cómo sacar algo de tabla? ¿está claro? ¿o qué parte no lo entienden para que lo explique de vuelta? ya entonces ahora vamos a leer si tienen cualquier duda no duden en preguntarla por favor yo ahora soy bien esa parte comprensible yo igual he sido estudiante igual soy estudiante y sé que la mejor forma de aprender es cuando uno pregunta pero si ustedes no preguntan no sé cómo pueden aprender pero bueno sigamos entonces con esto ahora otra cosa que usted ha visto en el examen es que el INGE siempre pregunta diarama PB diarama PT presión versus volumen específico y presión versus temperatura en todo examen siempre lo mismo te da tu ejercicio y te pide diarama PB diarama PT entonces vean un poco el diarama el diarama acá ustedes lo pueden ver acá está lo que es la presión y acá segundo lo que es el volumen específico en el diarama acá tengo cinco estados lo que hemos visto el primer estado que es lo que va acá entonces hagamos un ejemplo acá pongamos esto como ejemplo esta es una presión podemos poner una presión cualquiera entonces ahí esto va recto y como le decía acá es la campana esto es una campana entonces la campana acá cómo va esto acá que se encuentra arriba se llama lo que es punto crítico es el punto máximo que el agua tiene lo que es su estado de este punto crítico acá todo lo que baja en esta curva acá lo que van bien acá toda esa curva acá que está bajando esta recta la calidad es igual a cero se llama líquido saturado de este punto acá toda la curva que baja en esta recta acá bajo esa línea que van a ver acá la calidad es igual a uno que se llama vapor saturado todo lo que se encuentra dentro de esta campana acá todo ese punto acá esta recta se llama lo que es mezcla porque es una mezcla de líquido más vapor y la calidad o título está en un rango de cero a uno todo lo que se encuentra por acá fuera o sea fuera de la campana ya sea acá ya sea por acá ya sea más arriba ¿cómo se llama? líquido sub-enfriado y todo lo que se encuentra fuera de la campana por este lado acá ya sea por acá ya sea por acá ya sea por acá ¿cómo se llama? vapor recalentado entonces son los cinco estados que vamos a ver esta cosa de verde que ustedes ven acá que va de lo siguiente de arriba baja hacia abajo choca la campana de acá va recto choca este punto acá la campana y de acá baja hacia abajo esto se llama acá lo que es isotérmico o también conocido como la temperatura y con eso entonces siempre que diga que me encuentro en el líquido sub-enfriado ¿dónde pongo el punto? ¿debo colocar el punto ¿dónde? por acá afuera ya sea por acá por acá por acá o siempre por afuera si yo le pongo el punto acá automáticamente está mal porque estoy diciendo que me encuentro en qué líquido saturado entonces yo acá lo que hago es siempre debo colocar el punto por acá afuera en cualquier punto de ese lado ahora un diarama acá siempre se lo hace al ojo no es bajo medida no es con escala no es con regla ni nada nada por ahí siempre se lo hace en al ojo a lo que salga entonces acá hagamos este diarama acá ¿cómo hago el diarama acá? primero la presión de cuánto acá es mi presión presión 1 de 1.033 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado perfecto entonces pongo por acá más o menos después ¿qué es lo que hago acá? voy a colocar lo que es la isotrama bueno voy a colocarlo por acá entonces acá ¿qué es lo que digo? yo acabé de decir que en toda esta recta acá en toda esta recta que ustedes ven acá es una presión de cuánto de 1.033 ¿no? a ver ahí para que lo vean mejor ya ahí y esta presión vale acá eso muy bien lo siguiente ¿qué es lo que hago acá? debo colocar acá lo que es la subida y bajada así que esto acá es lo que baja en esta curva no lo que es acá esta es la curva que baja a este costado ya algo ahí y esta es la que sube hacia arriba muy bien perfecto esta presión de acá de cuánto es su T de saturación eso debo saber la T de saturación ¿cuánto vale? 100,01 perfecto entonces ¿dónde pongo esa T? dijimos que esta es su isobara ¿no? perdón esto de verdad entonces 100,01 ¿cuál vale? esto que ustedes ven acá esta curva que va acá eso le sigue perfecto entonces ¿qué más hago ahora? aparte de esto lo que hago es colocar ¿en qué estado me encuentro acá? me fijo líquido sub enfriado ¿no? me encuentro en este estado entonces ¿dónde pongo acá el punto? ¿dónde debo colocarlo? entonces hacia acá me fijo lo siguiente a ver hacia acá veamos el punto este punto de acá ¿dónde le voy a colocar? como sé que me encuentro en líquido sub enfriado lo coloco acá fuera de la campana esto es al ojo yo que lo pongo acá si yo que lo pongo más por acá más por acá o sea es indiferente no importa eso voy a colocarlo para acá después si yo bajo esto hacia abajo ¿qué pido acá? el volumen específico ¿cuánto vale ese volumen específico? su volumen es igual a cuánto a 0,008 entonces acá pongo lo que es a 0.00108 y acá quitemos esto acá y coloquémoslo por acá ya algo ahí justamente acá es el volumen específico 1 entonces acá ¿qué me falta? me falta lo que es la T ¿de cuánto es mi T? la T1 es 38,75 muy bien ¿dónde va 38? la gran pregunta entonces acá veo mi diarama y en mi diarama acá ¿qué es lo que veo? 38 tiene que ir por arriba o por acá abajo si acá es 100 ¿dónde iría 38? más hacia abajo ¿no? o sea por simple lógica y acá pongo lo que es estado número 1 o el punto 1 38,75 por de abajo entonces acá ¿qué es lo que hago? acá hago otra isoterma pongámosla por acá y de acá esto sube hacia arriba ¿no? bueno hacia ahí sube hacia arriba y chocó al punto ¿no? entonces hacia acá esto un poco más por acá a lo ahí y esto acá baja hacia abajo a lo ahí ¿y esto cuánto vale? esta isoterma acaba de lo que es 38,75 grados centígrados y ese es el diarama entonces alguna pregunta acá del estado número 1 de cómo hacer el diarama o de cómo sacar el tablo ¿está claro? ¿o qué parte no se entiende? una consulta en la isoterma primera que hicimos no es necesario que choque el primer punto en la parte acá acá se lo puede comer como les decía si yo pongo por acá el isoterma ¿qué es lo que haría acá? este punto acá ¿dónde voy a colocarlo? más por acá como les decía ustedes deben saber acá jugar no siempre bajo medida así que ustedes vayan viéndolo pero siempre cuál es la finalidad que se encuentre fuera de la campaña esa es la finalidad o sea siempre tienen que chocar acá la T porque si no chocan a este isoterma acá si no hay idea chocar ¿qué es lo que digo? no sería lo que es Nickson Friado o sea siempre deben chocar al isoterma acá así que esto ustedes pueden jugar ya sea más por acá más por allá depende de ustedes pero siempre deben ver cómo calcularlo o tantearlo claro que digamos que esto no choque si ustedes lo ponen así esto está mal ¿por qué está mal? porque el isoterma acá no choca el punto entonces siempre deben chocar al punto ¿alguna otra duda más? ya si no hay dudas pasemos al ejemplo 2 sería el ejemplo de acá el estado 2 para eso veamos un poco acá qué es lo que tenemos para el estado 2 ¿cómo se llama acá el estado? se llama acá lo que es líquido saturado ¿no? yo lo abrevió acá como L.S en la acá entonces ¿qué es lo que hago acá? yo acá a diferencia del otro que tengo acá tengo presión o tengo lo que es temperatura ¿no? tengo una de dos pero no tengo ambas solo tengo una ¿y cómo sé si me encuentro o no en ese estado? el enunciado automáticamente tiene que ver acá lo que es el tema es la calidad o título ¿no? esto acá se lo representa en forma adimensional o en porcentaje ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? la calidad o título es igual a cero siempre que sea líquido saturado ¿no? y si tengo P entro con P ¿no? si tengo T ¿entro con qué? entro con T depende de qué es lo que tenga ¿no? digamos que tengo P si tengo P ¿a qué es igual a cada T? la T1 es igual a la T de saturación en caso que tenga P pero si tengo T entro con T y quedo acá la P1 es igual a qué a la P de saturación entonces acá muy bien hagamos un ejemplo con eso acá está más desglosado la calidad del agua o el título debe ser acá ¿de cuánto? de cero o cero por ciento ¿qué más parte? acá lo que es el volumen específico 1 es igual a volumen específico líquido parecido a lo allá acá lo que es energía interna 1 energía interna líquido y demás creo que acá si tengo presión yo entro con presión eso si tengo temperatura yo entro con temperatura todo depende qué me da el enunciado siempre me da 1 de la 2 no puede darme ambas así que veamos acá ese ejemplo el ejemplo 2 de acá ¿qué dice acá? presión de 0,14 calidad o título igual a 0 entonces acá ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago acá es debo sacar o debo saber cuál es mi estado termodinámico como yo acá sé que la calidad es igual a 0 ¿en qué estado me encuentro? líquido saturado entonces acá fácilmente ¿qué es lo que digo? digo acá fácilmente yo me encuentro en líquido saturado al decir que me encuentro en líquido saturado ¿qué es lo que hago acá? decíamos acá que yo entraba ¿con qué? yo entro con presión o con T como tengo presión ¿a qué es igual a T? mi T es igual a la T de saturación de amor entonces acá decimos lo siguiente ¿no? entro con esta presión acá a tabla ¿y qué saco acá? saco que la T1 es igual a la T de saturación de amor entonces acá coloco lo siguiente voy acá la T1 esto hacia acá pongo que la T1 es igual a T de saturación que no sé cuánto vale aparte el volumen específico 1 es igual al volumen específico de líquido ahí pongo acá lo que es líquido la L entonces acá pongo la L y la entalpía número 1 es igual a la entalpía líquida o energía interna energía interna 1 igual a energía interna L de líquido y de acá por último ponemos la entalpía entalpía 1 es igual a entalpía líquido ya y saquemos de tabla entro con esta presión a tabla entonces acá voy a la tabla si acá veamos la tabla a ver esto borremos acá ya esto acá borremos esto borremos esto borremos esto y todo esto sin color busquemos la presión que me dice la enunciada o que me da el dato 0,14 ¿dónde encuentro esa presión? veo acá que tengo acá presión de 0,14 hacia acá pongamos color lila y ahora te saco acá la T de saturación entonces acá ¿cuánto es la T de saturación? 52,27 ¿qué más saco aparte? el volumen específico líquido que se encuentra acá 0,00 10,03 la energía interna líquido 52,21 y la entalpía líquido aunque entalpía no mucho más que todo volumen específico y energía interna eso es lo importante ¿no? entonces acá agarro esto acá y hacia acá marco con esta presión a lo ahí y esto pongámoslo en tabla acá en la diapositiva la tabla de saturación hacia acá y coloquemos ¿de cuánto es la T de saturación? 52,27 pongo acá 52,27 grados centígrados 52,27 grados centígrados ¿qué más parte? volumen específico ¿cuánto vale? 0,00 10,13 pongo acá el 0,00 10,13 y su respectiva unidad que esto era metros cúbicos de cada kilogramos ¿no? entonces esto pongo acá y ahí ahora sí lo que es energía interna ¿energia interna cuánto vale? va el número de 52,21 así que acá pongo lo que es 52,21 y su respectiva unidad que es kiloyoules sobre cada kilogramos entonces acá la unidad bueno esto acá borremos casi no ocupo entonces de esa forma ¿qué es lo que tengo? tengo acá sacada de tabla eso un camino era así entrar con esta presión pero ¿qué pasa? si otro compañero hace otro camino que igual está correcto digamos que yo soy otro compañero y digo yo entro con esta tabla acá y acá voy a buscar lo que es 0,14 acá puedo buscar 0,14 y no tengo 0,14 pero ¿qué tengo acá? 0,15 digamos que ese camino entonces acá para que el INGE sepa que yo lo hice ¿qué es lo que hago acá? yo acá pongo lo siguiente pongo acá yo aproximadamente digamos que hago eso pongo aproximado 0,15 ¿cuánto? 0,15 63 ¿no? 63 como les decía ese es el otro camino que yo puedo aproximar si yo aproximo cualquier variable yo siempre acá debo explicar debo colocar acá el símbolo aproximando a tal variable y después está correcto todo va a estar bien entonces un camino aproximado a 0,15 con la tabla 241 otro camino con 0,14 a la tabla 242 esos son los dos caminos que hayan que ambos están correctos entonces acá alguna duda que tengan antes de hacer el diagramo ¿te permite eso? ¿no te pide interpolar? pregunto el INGE acá te permite aproximar siempre que colqués aproximando él acá esa parte viene no quiere interpolación quiere aproximación pero siempre tenés que especificarlo aproximando ¿no? pero ese partido bueno entonces vuelen por favor al mismo elazo se va a parar acá lo que es la reunión sumna ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.